Camino 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 Que tu amor fue puro y yo ciego no vi, viví los momentos sin pensar en ti Ay, 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 quisiera encontrar de nuevo tu risa, volver a escuchar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar Ay, 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 quisiera encontrar de nuevo tu risa, volver a escuchar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar Ay, 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 quisiera encontrar de nuevo tu risa, volver a escuchar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar Ay, 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 quisiera encontrar de nuevo tu risa, volver a escuchar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar Buscar el perdón para descansar del dolor profundo que me hace llorar